Quiero escaparme del ayer Pero no puedo desaparecer Ya no me siento con las ganas De luchar por ti otra vez Solo quiero perderme y olvidar tu sonrisa No volvés a caerme por el suelo que pisa Y dejaste envolverme en el olor de tu brisa Que las ganas de verme se te fueron deprisa Me pregunto sin querer Si has pensado en mí otra vez Tú te has ido de mi vida porque tú has querido Ahora como en garzóncillo en el sofá vacío No sabía lo que era sentirse dolío Hasta la planta se me ha muerto porque tú estás ido Echo de menos pelearme como antes Y que te pegue cuatro horas pa' peinarte Aún conservo todas las cosas que dejaste No puedo tirarla y me muero por olvidarte Ya no tiendo bragas ni sujetadores Me estoy muriendo en pena como Lola Flores Recuerdo tu cuerpo mientras los calores Si tú ya no me quieres yo no quiero amores Y yo sigo loco por tu hueso Y tú loca porque me olvides de eso Te imagino a ti regalando tus besos Y es como si algo dentro de mí se hubiera muerto Quiero escaparme del ayer Pero no puedo desaparecer Ya no me siento con las ganas De luchar por ti otra vez Estoy contigo me creo inmortal Mira ese culo debería ser y la hija prima Tengo planes de futuro si te anima Y es que primo te sueño con ella ¿Dónde están? Las rosas que te prometieron ¿Dónde están? Nada más te veo con embustero Yo vengo escuchando al hero El tema de We Veneno Donde dicen que hay cositas Que no las compra el dinero Si necesitas un bofetón dale Lo dijo el maca yo ya lo yale Me he enamorado y te lo juro Que primo quiero estar con ella Y si es justo la vía Que no lo creo Deberíamos de vivir Los dos juntos sin tonteo Lo saben no bromeo Y aunque se ha puesto bien feo Te lo juro Que te quiero Te lo juro Te quiero Te lo juro Te lo juro Te lo juro